9 y media de la mañana, es jueves 15 de junio, desde Onda Cádiz les damos los buenos días. Aquí comienza un día más, El Mirador. Saludos, buenos días, les damos la bienvenida a todos ustedes a este que es 15 de junio y jueves. Es jueves, festividad de Corpus Christi, pues ya ven ustedes, alcanzamos el ecuador del mes, o si lo quieren ver de otro modo, hoy es 15 de junio, 46 de mayo. ¿Por qué lo digo? Bueno, por aquello del sallo vamos a ver la información meteorológica, si nos atrapa la tan temida ola de calor o no tanto. Hoy precisamente en el Día Mundial del Viento, vamos a verlo. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para hoy en la Bahía de Cádiz, de cielos despejados con brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 31 grados de máxima y los 19 grados de mínima que registrará Puerto Real. Los vientos serán del oeste, flojos en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad de tipo alta en el estrecho por la tarde y nieblas en la campiña. Las temperaturas máximas en ascenso oscilarán entre los 37 grados de máxima en Olvera y los 18 grados de mínima. Los vientos soplarán del oeste y flojos variables en el estrecho, rolando a levante por la tarde. En Andalucía habrá nubosidad en las zonas montañosas, con posibilidad de algún chubasco débil y deshilado en el extremo oriental y despejado en el resto de la región. Las temperaturas sin cambios fluctuarán entre los 40 grados de máxima y los 18 grados de mínima en Sevilla. Los vientos circularán del oeste y flojos variables, tendiendo a levante a lo largo de la jornada en el Mediterráneo. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. La tabla de oleajes y mareas Bueno, pues ya ven ustedes en el Día Mundial del Viento, bendito Poniente que nos acompaña y nos va a permitir que apenas rocemos los 30 grados de temperatura máxima aquí en la Bahía y en particular en la capital. Pasamos páginas y desde el mirador nos asomamos ya a ver las portadas de los periódicos. Vamos a ver nuestros compañeros del papel que nos traen en sus primeras páginas, comenzando el repaso por Diario de Cádiz. Diario de Cádiz. El Partido Socialista de Sánchez tiende la mano a Podemos. Fracasa la moción de censura contra Rajoy. El PSOE dispuesto a buscar mayorías alternativas contra las políticas injustas. El Congreso dice no a Pablo Iglesias, que solo suma a Bildu, RC y Compromís. Y la foto de portada, bueno, pues para un gusto culinario, vemos a Joan Roca, el maestro de las cocinas, dice, ante una hurta con San Fernando Hubodrio y Eduardo Pérez en la lonja de Conil. Amor a primera vista, el chef tres estrellas Joan Roca se rinde ante la riqueza del pescado del litoral gaditano. Bueno, él y no solo. Además de esta información, recoge también Diario de Cádiz en su portada que hay preacuerdo para cerrar el litigio sobre los pisos de los chinchorros. Los afectados llevan más de una década esperando sus nuevas viviendas. Y también destaca la portada de Diario de Cádiz que la UCA advierte que las respuestas sobre historia venían en el temario. Hablamos de selectividad. Pasamos página y nos asomamos ya a la voz de Cádiz. Dice, en apertura cuenta la voz de Cádiz que el PP acusa a Podemos de utilizar el hambre y a los niños políticamente. Pablo Iglesias afirma en el Congreso que Kichi ha acabado con el hambre infantil que había en Cádiz. Colombo califica al alcalde de mentiroso. Es esta, en esta ciudad no ha habido pobreza infantil nunca. Y la fotografía de portada para un pensativo entrenador del Cádiz. Vemos, Álvaro Cervera dice, ahora nos toca rematar la faena. El Cádiz afronta esta noche, ante el Tenerife, su primer duelo en la lucha por el ascenso a primera. Y además de esta información, también recoge en la portada de la voz que la Junta fija ahora el tranvía y el carril bici y la estación de autobuses para finales de año. Pasamos página y nos asomamos ya al gratuito Viva Cádiz. Cuenta como principal argumento informativo que el Cádiz inicia hoy el camino soñado a primera división. El equipo amarillo recibe al Tenerife a las 21 horas en el Ramón de Carranza. La afición se congregará en los alrededores del estadio para recibir al autobús del equipo que llegará dos horas antes del encuentro. Y la fotografía de portada para la finalización ayer de la moción de censura en el Congreso de los Diputados dice, Iglesias fracasa, gana Rajoy. No ha habido sorpresas y el Congreso ha dicho claramente no a que Pablo Iglesias sea presidente del Gobierno. Para Rajoy, el Congreso rechaza los proyectos radicales y extremistas del líder de Podemos. Y además de esta información, recoge también el Viva Cádiz en cuanto a sucesos que la estación de autobuses para septiembre. Pasamos página y nos asomamos ya a los periódicos de Tirada Nacional, comenzando el repaso por el país. Cuenta la apertura al país que el PSOE acepta explorar una mayoría con Podemos. A lo mejor no discrepamos tanto en las propuestas, afirma Ábalos. Y la fotografía de portada para el descomunal incendio ayer en una torre en Londres dice, tragedia en una torre de Londres. El incendio monumental, un momento instantáneo, recoge precisamente un momento dramático del monumental incendio, como les decía. Además de esta información, también recoge el país en cuanto a política nacional, que Puigdemont convoca a los voluntarios para agentes electorales. Y por último, destacamos también de la portada del país, en el suplemento especial, 40 años de elecciones en libertad que se cumplen hoy. Pasamos página y nos asomamos al mundo. Precisamente en la cabecera también del mundo se recoge esta cuestión. 40 años de democracia, tras cuatro décadas de dictadura, los españoles acudieron a las urnas el 15 de junio de 1977. La información de apertura, sin embargo, es otra. Cuenta el mundo que Sánchez buscará cuanto antes una mayoría para desbancar al PP. Pide en un artículo que Podemos y Ciudadanos levanten los vetos entre las fuerzas del cambio. Iglesias solo logra el apoyo de Bildu, ERC y Compromise en el Congreso y el gobierno cree que Rajoy sale reforzado. Y la fotografía de portada también para el incendio en la torre de Londres, en un edificio de Londres. Dice Londres, marcada por la tragedia. Y por último, destacamos de la portada del mundo que Puigdemont busca 80.000 voluntarios para la consulta ilegal. Recibirán una retribución en forma de dietas. Pasamos página y nos asomamos ya. La portada de ABC. ABC, pues igualmente la instantánea de un momento del dramático incendio en un edificio de Londres. Dice nueva tragedia en el Reino Unido. Trampa letal en una torre de Londres por fallos de seguridad. Al menos 12 muertos y decenas de heridos al arder un edificio de protección social de 24 plantas. Y por último, nos asomamos a la portada de La Razón. Dice, cuenta La Razón, que Fraga ganaría hoy las elecciones. Precisamente hoy cumpliéndose 40 años de las primeras elecciones democráticas. Dice que Alianza Popular tendría hoy 138 de los 142 escaños frente a los 137 de Rajoy. Y una fotografía de portada también dedicada a aquel momento y aquel día, el 15 de junio del 77, el día en el que votaron el 78,83% del censo, como recoge La Razón. Además de esta noticia, también recoge La Razón, que el fracaso de Iglesias evidencia la falta de una mayoría alternativa a Rajoy. El PSOE escenifica una sintonía calculada con Podemos que rompe todos los puentes. Y por último, destacamos de la portada de La Razón que mueren al menos 12 personas en el incendio de una torre de viviendas en Londres. Bueno, pues ya estamos aquí de tertulia hoy de jueves de Corpus Christi. A ver, Pepetengui, buenos días. Venga, dímelo, dímelo, dímelo. ¿Cómo son los tres jueves? Que reluce más el sol. Venga, a ver. Jueves santo, Corpus Christi y el día de la ascensión. Vale. Bien, aprobado, ¿eh? Un poco más de septiembre, ¿eh? Te han faltado unas chispas. Buenos días, ¿eh? Que hace muchos años eso. ¿Que sí? Sí. Yo hace muchos años que... Que no lo dices, ¿no? Que lo vi en el colegio, vamos. Ya te digo, Rafael Burgal, buenos días. Buenos días. Tú si no tenías más interiorizado, ¿no? Yo tengo interiorizado que hoy es jueves de playoff. Anda, qué ácrata. Me ha salido el niño. Hombre, ya estamos con la tensión, los nervios, deseando que lleguen las nueve de la noche. Esto no se puede evitar. Claro, es otra religión, ¿eh? Hombre, claro. Y se sufre. Sí, sí, aquí somos monoteístas en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Pepe, Rafa, cuidado que tenemos invitados nuevos aquí que debuta y ya que me ha costado un poco, ¿eh? Más de lo que yo quisiera. Bueno, bueno, tampoco te ha costado tanto. Un poquito, un poquito. Así de rogar más las chicas que los chicos, ¿eh? Pues encantada de estar aquí. Bueno, pues ya ves tú cómo viene el día. El día viene fantástico. Mira, estaba leyendo hoy que es el día mundial del viento y bendito sea el poniente que nos acompaña. Bendito sea el poniente. Que me parece que por ahora sea el poniente también. Hoy estoy yo de un clerical que no veo desconocido. Tengo que ponerte los acuellos, ¿eh? Sí, sí. Voy a cambiar el registro rápidamente. Pero, cuidado. Estamos enlazando muchas cuestiones eclesiásticas entre Corpus Christi, La Magna, esta madre está la ciudad que... Y Rafa que me viene así que parece que trae una sartana porque me he venido de negro. Venimos de negro hoy, pero yo he traído mis puntos de color. Exacto, eso está, eso. Pero no sé, te ha faltado puntos de color. Decía que hoy es el día mundial del viento. El día mundial, esto me pongo en serio, de la toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez. Cuidado que hay que dar noticia por ahí. Y también es el día, en el Santoral, encontré aquí un San Lotario, que yo no lo conocía. Suena a alemán, ¿no? Lozar. Ah, Lozar Mataus. Lozar Mataus. Qué gran jugador. Lotario, me suena a alemán. Oye, pues... Un San Alemán. Sí, pero no me negaréis que os sugiere la lotería, ¿no? Lotería, absolutamente. San Lotario tiene que tener... Teníamos entendido que era San Pancracio, pero bueno. Claro, aquí en Cadesi, pero no hay quien lo venera y precisamente le pone vela, estaba leciéndolo, dice que el San Lotario hay quien lo considera especial en peticiones de lluvia de dinero como el bingo, la lotería, las quinielas y los huevos. Bueno, pero si era una asociación de fonética, ¿no? Lotario, lotería. Sí, porque no tiene nada que ver. Después escucha la historia del hombre y no. Yo soy más de Santa Eutropia, que hoy también es... Santa Eutropia. Santa Eutropia se me ha colado. Sí, sí, sí. Mira, estamos a la junta germana. Mártir del siglo III. ¿Y qué? No, a la pobre era mártir. Bueno, como una de tantas, ¿no? Sí, era bajo la persecución de Valeriano, del emperador Valeriano. Ese era muy tranquilo, ¿no? Bueno, Valeriano tenía una mala idea. Te iba a poner yo la amarilla. Qué chiste más malo, ¿no? Ella ya ha pedido el balón, ¿eh? Valeriano es más y flor. Anda, que espérate. Oye, que no nos llega todavía la... Decía antes lo del día del viento, que no nos llega la ola de calor esta, ¿no? Parece ser que empieza mañana. Pero esto es un tema recurrente, porque yo estaba viendo aquí las estadísticas y dicen que tampoco es que haga especialmente más calor que otros años. Sí, pero en el weather.com o este Almudena mañana hay un subidón de temperaturas. Yo he llegado a ver 36. Meteorológica, dice. 36 en Cádiz es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Y subidón de levante? Subidón de temperatura meteorológica. Dicen que cuando el levante entra el viernes... Temperatura meteorológica. Meteorológica. Cuando el levante entra un viernes siempre dicen que dura mínimo todo el fin de semana. ¿Y quién sostiene que el viento de levante dura días impares siempre? No me han dicho a mí alguna vez. Y puede ser que sea cierto. O sea, puede durar un día... Todo eso está basado siempre en la observación. ¿A qué? Basado en la observación. Hombre, como las cabañuelas y eso, claro. Sí. Días impares. Se va, viene con la marea. Bueno, está basado en la observación simplemente. Sí, sí. No creo que haya una causa científica... Oye, igual encuentro algún informe. No lo descartes. Bueno, las cabañuelas famosas... Ahora, exacto. Las cabañuelas son los 13 primeros días de agosto. Sí. Creo que recordar. Sí, los primeros días de agosto. Hay una cabañuela gaditana. Aquí había un estudioso, Gonzalo Brizuela, que el hombre ya... Sí, Brizuela. ...falleció, que era el que a mí de tanto en tanto me informaba sobre las cabañuelas. Sí, había una cabañuela que a mí me... Me lo dijo un amigo mío, y lo he escuchado otras veces por ahí, que el tiempo que haga el día de San Juan, o sea, el día 24 de junio, es el que prevalecerá. Es el que marca durante todo el verano. Eso sobre todo en el viento, en cuestiones de viento. En cuestiones de viento, sí. Bueno, pues bueno. Que aquí no es una cuestión menor lo del viento. Aquí el problema es más que la calor, es el viento. Porque si la calor te da un baño en la playa y se te quita todo. Y la humedad. Y la humedad, claro. Y la humedad. Bueno, por cierto, esto es tema recurrente también de discusión de oficina, ¿no? Oye, ¿cuánto se pone la temperatura del aire acondicionado? ¿A qué temperatura lo pone? En teoría la media es 21 grados, yo tengo entendido, ¿no? 21, pues mira, aquí dicen que lo suyo sería 24, 26. Eres de los míos, ya te he pillado. Yo también sé decir, oye, no. Yo no me llevo a ver el aire acondicionado. 24 es calor. Sí, pero si se supone que el termostato está a 24, está a buena temperatura. Entre 24 y 26, no solo. Sino que además dicen que, ya como norma general, con situar los 5 grados por debajo de la temperatura exterior, ya te notaríamos frescor. Claro, que dicho así, dice, hombre, te sale a todos los rodeos en dos de la calle cuando caen 40 grados. Están cayendo 40 grados. Hombre, es que los contrastes son brutales. Los contrastes muchas veces son brutales. Tanto en los coches como en las oficinas. Yo lo que sí, cuando en las oficinas muchas veces, el problema es que dentro de la misma oficina hay distintas temperaturas, dependiendo de donde estás colocado, conforme al aire. Porque es que hay algunos que se mueren de frío y otros que los pobres se mueren de calor. Con lo cual, a partir de mañana estrenamos la nueva temporada de resfriado. Sí. Es muy probable. Y sobre todo dormir, no sé a vosotros, pero dormir con aire acondicionado... Malísimo. Malísimo. Me resulta casi asesino, ¿no? A mí me cuesta estar mucho tiempo con aire acondicionado. En un ratito, que se refresque la habitación o lo que sea. Pero tenerlo encendido... Es que a mí, por ejemplo, en el tema de oficinas me sienta mal. Y a mí en el coche es fatal. Es un tema de discusión de todas formas. Espalda, dolores de músculo... Bueno, pues a partir de mañana, ojito, desde luego. Eso sí. Mañana es día del aire acondicionado, entonces. Sí, bueno, probablemente no lo descartes. No lo descartes. Que a partir de mañana, eso sí, cuidado con las horas centrales del día, protección a los niños, mucha hidratación, particularmente también niños y mayores, ¿eh? Y eso a prepararse, que bueno, tampoco será tan grave una ola de calor. La previsión es... Pero vamos a ver, 16 de junio, ¿qué esperamos? Que salgamos con Rebequita. El tipo es normal, vamos a ver. Yo cuando veo... Es que no te toca. O sea, adelante el verano. Que quedan 10 días ahí, que más o menos en estas tierras. Si es verdad que todavía te puedes encontrar con algún día regular, alguna tormenta, pero poca cosa. Yo creo que después del invierno que hemos tenido, bendito sea Dios. Sí, ¿no? Yo sí, me parece que hemos tenido un invierno durísimo, de lluvia, de frío, y ha tardado el verano en llegar. Ha llegado con... Vamos a ver el veranito de Levante que nos espera. Bueno, me pongo un salto por ahí por el mundo a ver cómo anda. Anda el mundo, como siempre, regular. Entre las noticias internacionales que veo hoy destacables, habéis visto el tipo este en Estados Unidos que se ha colado en un partido de béisbol a tiro limpio, ¿no? Bueno, ahí, de hecho, dice un detractor de Trump intenta una matanza de republicanos que jugaban al béisbol. Por lo visto, es una tradición entre republicanos y demócratas que juegan un partido de béisbol, de confraternidad, y ahí hay quien... Estaban en el entrenamiento y tal, entonces un tipo, un tipo con 66 años, con 68 años, se acerca y tirotea a varios, ¿no? Hay dos o tres heridos y hay uno que está en estado crítico. Exacto, el congresista republicano es cariño. Es un poco como de película, ¿eh? Es un poco como de película. Es que la realidad muchas veces supera casi la afición. Date cuenta, ¿eh? Que es que... vamos a ver cómo se toma... El presunto, el presunto, todavía, bueno, sí, presunto. ¿Presunto si la han cogido con las manos en la masa y has pegado un tiro? No, es presunto. Bueno, qué presunto es la tuya, esa que tarjeta amarilla. ¿Qué presunto es la tuya? ¿Presunto? Fue voluntario en la campaña de Bernie Sanders. ¿Eso marca? ¿Eso imprime carácter? Bernie Sanders inmediatamente se ha desmarcado. Claro, pero creo que directamente ya hubo algún mensaje por parte de Trump señalando que era una persona progresista la que... Sí, sí, pues ya ha habido intentos de rentabilizar el asunto políticamente. Pero el propio Bernie Sanders ha dicho, hombre, no puede apoyarlo ni de lejos, ¿no? Ha dicho, ¿sabes, marcado el asunto? Le parece repugnante, tal, tal, tal. Pero, vamos, ahí hay un componente ideológico, ¿no? Condenas con matices políticos. Claro, claro. De todas formas, este suceso demuestra dos problemas que hay en la sociedad norteamericana. Uno, la polarización política y más con el presidente que tienen, con Donald Trump. Podrías decir incluso que tenemos. Que, bueno, que tenemos, que soporta a todo el mundo, claro. Es el emperador. Es el emperador. El emperador, nosotros somos una colonia del imperio. Y el segundo, el problema que tienen con las armas, porque al fin y al cabo no es la única noticia de tiroteo de este tipo que hay y que se van a seguir sucediendo. Y además, como nota curiosa, no creo que se me interprete, pero esto le cae encima a un partido que defiende el uso de las armas en Estados Unidos. Bueno, pero vamos, eso ha pasado con demócratas y con republicanos. Claro. O sea, que eso tampoco tiene la exclusividad. Por cierto, Londres, desde luego, David Saltaki, sigue siendo el continente europeo, ¿no? Londres, ¿no? Aunque hay un marquilloso. Sí, sí, sigue siendo Europa, sí. Digo que vaya racha que llevan. Ayer, ¿habéis visto las imágenes dramáticas del incendio? Está maldito Londres, da miedo. Hay una fotografía, prácticamente... Estaban 12 muertos y 74 heridos, que se sepan, pero desgraciadamente siguen... Pero ya los propios vecinos habían denunciado a la propiedad que las medidas... El plan de evacuación, que no era el correcto, una asociación de vecinos, he escuchado yo esta mañana, que había denunciado que el plan de evacuación no era el correcto. De hecho, dice que no saltaron las alarmas cuando comenzó el incendio, no saltaron a tiempo. Y bueno, esto recuerda el Windsor, ¿no? No fue el Windsor en el Madrid. Lo que pasa es que yo era de oficina y estaba vacío, claro, afortunadamente. Y otra cuestión es lo que... A la misma constante que con el atentado del otro día. Prácticamente no hay británicos, son portugueses. Sí, sí, hay muchos españoles. Y están en un buen barrio de... Sí, cerca de... En Chelsea. Cerca de Nating Hill, ¿no? Cerca de Nating Hill. Cerca de Nating Hill, me parece. Y había dos familias españolas que al parecer se han... Han logrado escapar, por lo visto, de... Eso es lo que es la suerte, ¿eh? Lo que es la suerte. Dice hoy, precisamente, las noticias que dos familias españolas han logrado escapar de lo que llevan la torre. Las imágenes son escalofriantes. Y la fotografía que abren hoy los dos periódicos, digamos... Sí, el mundo y el país. El mundo y el país. Es escalofriante. Bueno, incluso ha salido en la televisión esta mañana una señora, de la que no se sabe nada, que comenzó a grabar en directo, por las escaleras, en Facebook directo que transmite vídeo. El teléfono, este, tal y de esas. Y con lo que son las nuevas tecnologías, ¿eh? Que en directo empezó a grabar cómo se estaba produciendo el incendio, que no podían salir pidiendo ayuda a los vecinos. Y los rumores, vamos, ahora mismo no se sabe nada. Ha abierto una investigación y vamos a ver. ¿Es un frigorífico? Sí. Qué barbaridad. Al parecer empezó en una nevera. Date cuenta de cualquier cosa cómo te arruina la vida, ¿eh? Bueno, nos adentramos ya aquí en Página Política, pegamos un salto al Congreso, terminó la... Tercera, digo bien, ¿no? Tercera moción de censura de la democracia. Censura. Estamos de resaca con la moción de censura. Sí, ha sido, hombre, ha sido la noticia estos dos y tres últimos días, ¿no? La política nacional. A mí, yo creo que vi el discurso completo de Inés Montero. Vi la primera réplica de... Rajoy. Presidente Rajoy. Y el día siguiente solo vi a cachos, a trocitos, la intervención del portavoz del PP, de Hernando. Hernando. No sé. Nadie pensaba, ni siquiera los que presentaban la moción, que esa moción iba a prosperar. Pero esto que ha sido... Tenía otro... Otro subjetivo. Exacto, es lo que iba a decir. Otro subjetivo. El primero es, en sede parlamentaria, donde se centra, donde está representada la política nacional, decirle al partido de gobierno los casos de corrupción. Y es por eso por lo que se ha presentado la moción. El resultado, bueno, el resultado, como dicen los descalos, el resultado no os da igual. Porque eso sabía a unos y a otros, unos que lo iban a ganar y otros que lo iban a perder. Me llama mucho la atención, después de los dos días, el julicanismo. ¿Existe esa palabra? Si no, no lo entendemos igual. No hay tarjeta, ¿no? No, no, en absoluto. El julicanismo de muchos comentaristas, ¿no? Ah, comentaristas, dice. Comentaristas de la prensa. Bueno, el julicanismo está instalado en todo lo que muere la política. Sí, sí, sí. El julicanismo está instalado. Y entonces... Yo me diría que iba a decir de los discursos, que ha habido más de uno, poco fuera de tono. Sí, la verdad que sí. Pero más atención me ha llamado los comentarios, o sea, la síntesis que se ha hecho de la moción de censura en general, diciendo que Rajoy ha salido reforzado. Bueno, ¿cómo se puede decir eso, que Rajoy ha salido reforzado? Rajoy ha ganado la moción de censura y cuando la gana... Porque algunos, Pepe, perdón que te interrumpa esto, algunos lo interpretan que era una moción de confianza, visto que no iba a prosperar la censura. Bueno, sí, pero sabía que se iba a ganar. Incluso llegan a decir en el colmo del julicanismo que hay gran orador, ¿no? Rajoy... O sea, te veo yo que no eres muy partidario, ¿eh? Bueno, yo no sé si los comentaristas, pero ellos... No, no, pero me llama la atención eso, me llama la atención esa entrega sin límite a las posiciones del Pepe. Otra cosa es que el discurso de Podemos, pues tiene sus claros, sus oscuros, pero está bien fundamentado. ¿Por qué queremos la moción de censura? Porque hay un clima de corrupción grande que se está instalado en el aparato del Estado. Vamos a denunciar eso. ¿En el aparato del Estado o en miembros...? Bueno, en el aparato del Estado. En el Estado del Gobierno, vamos. Sí, pero que no fundamos Estado por Gobierno. Eso es. Pero el Estado ahora mismo lo maneja el Gobierno. El partido que está en el Gobierno. Es que no deslizemos la idea de que estamos en un Estado corrupto. No, no, no. Estamos en un Estado corrupto porque el Gobierno... No, no. Son dos cosas distintas, Pepe. Perdón que te corrijan. Cuando la Fiscalía... El Estado no es corrupto. La Fiscalía. ¿Sí? ¿Tú crees que es corrupto, de verdad? No, el Estado no. Ah, güey. El Estado está manejado, conducido por el propio Gobierno. O sea, me parece que ese era el... El objetivo. El objetivo, el objetivo. Una toma de posiciones de todos los grupos. O sea, que en sede parlamentaria, la portavoz de quien presenta la moción de censura, enumere uno por uno todos los casos de corrupción, señale con el dedo al partido que está en el Gobierno, eso de momento es una victoria. Otra cosa es los números. Los números ya se sabía que no iban a prosperar. Por eso me extraña, me ha sorprendido mucho el juleganismo de unos y de otros. 82 sí es, ya que has dicho el número, 82 sí es, 170 no es y 97 abstenciones. A ver. Es que exactamente depende del punto de vista de quién hace la... Bueno, tú has hablado de los comentaristas, pero los propios... Protagonistas, ¿no? Protagonistas, es decir, Iglesias, APP y Podemos, se han considerado los dos ganadores. Sí. Uno por una cosa, otro por otra. Yo lo que creo que... Y probablemente sea así, ¿no? Como ocurre tras una elección. Como ocurre. Pero probablemente lo que está diciendo Almudena, probablemente sea así, cada uno en su lectura, Podemos. ¿No? Entiende que tiene su victoria, como estaba apuntando, y el PP pensará que tiene su victoria. ¿Su victoria? Yo creo que realmente el key de la cuestión aquí, bajo mi punto de vista, es que parece que se está produciendo un acercamiento entre Podemos y el PSOE. Exacto. Y que se puede vislumbrar una posible moción de censura a final de año, ¿no? Antes de Navidad. Antes de Navidad. ¿Salen los números? ¿Salen los números? Hombre, si el PSOE, si hay un acercamiento, también ha cambiado la situación del PSOE ahora mismo. Y veremos a ver qué tipo de acercamiento tiene Pedro Sánchez con Iglesias, ¿no? Es que Pedro Sánchez hoy, precisamente, deja un texto ahí en el periódico El Mundo en el que habla de eliminar vetos, pero no veo yo que Ciudadanos, después de lo que hemos visto en los últimos días, Ciudadanos y Podemos, o dicho de otro modo, Rivera... No, no, Ciudadanos y Podemos, eso es como el aceite y el agua. Eso, no, no, no. Eso es imposible. Incluso esta mañana ya de Rivera en Telecinco, antes de venir para acá ya... La ha descartado, ¿no? Pero salen las cuentas, ¿no? Si el PSOE... Yo creo que si hubo más PSOE, Podemos... 97 más 82. Claro, todas las mareas, todos los... Ahí está, eso es más... Independentistas, tiene que ser más independentistas... Hay partidos que, para darte el sí, quieren algo a cambio, y yo creo que el PSOE ahora mismo no está dispuesto a dar ese algo a cambio a los partidos independentistas. Pero es cuestión de hablarlo. Es cuestión de hablarlo, pero a menos que los independentistas quieran ceder y opten más por el tema del Estado Federal, que puede promulgar el PSOE, y dejar a un lado... Esa es la política, los presupuestos han salido porque se ha cedido a cambio de, en el País Vasco y en Canarias, ¿no? Esa es la política. Yo de otra manera... A mí, de todas formas, ahora habéis hablado de Ciudadanos, yo creo que el más perjudicado ha sido Ciudadanos, ¿eh? Sí, el que sale peor. El que sale peor mal pagado es Ciudadanos, porque ha quedado como la muleta, la muleta del PP. O sea, el Ciudadanos ya está desautorizado. Su abstención hubiera sido más... Más celebrada y a lo mejor partida... Más coherente. Pero apoyar, estás apoyando al partido que esta vez están denunciando por corrupción, ¿eh? Claro, pero se encontraba a Ciudadanos con un problema. Si quiere que sus ideas, gracias al pacto de gobierno que hay con el Partido Popular, se lleven a cabo, no podía abstenerse. Se tenía que apoyar al PP. Se lo habrá hecho un poco por coherencia. Claro, y tampoco sería incoherente que después de haberle apoyado en una investidura, ahora se hubiera abstenido. Y el PSOE antes del domingo... Pero PSOE, perdona, pero se lo está apoyando, se ha hecho un pacto de gobierno con PSOE en Andalucía. Sí, claro. Bueno, pues que Ciudadanos en Andalucía es lo mismo que Madrid. Sí, pero de hecho eso son facilitadores de gobierno, ¿no? Sí, exacto. O algo así, se autodefinen. En la segunda república se llamaban partidos accidentalistas, ¿no? Bueno, suena bastante peor que lo que he dicho yo, ¿eh? Accidentalistas se llamaba el partido... Ni te miras un poco más positivo. De RUX, esta gente lo que pasa con el primero que pasara por la calle, ¿no? Entonces, sí, sí. Pero está claro que viene un panorama bastante interesante. Decía yo, antes del domingo, después del debate este, ¿en qué lugar queda el PSOE? Y digo antes del domingo porque el domingo será fecha clave, que es cuando tiene el Congreso, ¿no? Sí, y otra cuestión, que el PSOE ahora mismo no es monolítico. Es decir, no vamos a pactar con el PSOE. En el PSOE queda unos rescoldos muy vivos todavía del subsumismo. Por lo menos hasta el domingo a ver cómo se cierra aquello. Por lo menos hasta el domingo, ¿eh? Bueno, no creo que esto se cierra el domingo, que después vienen los autonómicos... La primera costura, si lo quieres ver así. La primera costura, ¿no? Lo que es importante es la cohesión del grupo parlamentario, del PSOE, de aquí a ese posible pacto... Parece que la figura de Avalon no ha empezado mal dentro del partido. A mí me gustó. Me gustó. Y quizás la no presencia de Pedro Sánchez en el Congreso pueda perjudicar, eso es lo que me pregunto, ¿no? Hombre, es que Pedro Sánchez, verlo en la tribuna de invitados quedaría raro también. El hecho de que no sea diputado, no sé cómo se va a manejar, le perjudica bastante, porque... Para eso necesita una figura muy fuerte a su lado de portavoz en el Congreso. Exacto. Y no sé si la figura va a ser Ávalon o tiene que empezar a construir esa figura... Oye, es complicado eso que... A ver quién te representa, ¿eh? Claro. Claro, porque al fin y al cabo va a ser la voz, entre comillas, de Pedro Sánchez en el Congreso. Y tiene que ser una figura con mucho carácter, que sea capaz de incitar a sus propias masas, de enemizar, e incluso que se vea que las diferentes corrientes que ahora mismo están representadas en el Congreso estén de acuerdo. Y sobre todo cohesionar, lo que he dicho antes, cohesionar el grupo parlamentario. El torcido que viene el domingo. Exacto, el torcido. No coser apuñalada, sino coser físicamente... Aunque Sánchez defiende que tiene mucha gente en Andalucía, el otro día lo leí no sé dónde. Bueno, pero aquí podemos entrar en una discusión de cómo dentro de los partidos... ¿Cómo quedó la cosa? 60-40. 60-40 más o menos. Hoy creo que el Público de Jardín de Cádiz viene hoy lo que corresponde a cada uno. De todas formas, yo creo que eso a partir de ahora, cuando vengan los congresos autonómicos, provinciales y demás, se va a dar un poco a la clara como al liderar una persona del partido, cómo las figuras dentro de los diferentes reinos que tiene el PSOE se van a ir reposicionando. Y, bueno, podemos hablar de cómo es la vida interna de los partidos políticos y la ocupación de los cargos y ese tipo de cosas. Pero eso, Rafa, eso ya, Rafa, que era... ¿Me permitís una maldad? Según estaba hablando Rafa y estaba diciéndolo de reposicionando, me estaba acordando de aquello de Kung Fu... Uy, de Kung Fu, digo yo, de Bruce Lee. De Big Water, ¿no? Sí, sí. O sea, te adaptas. Si es una botella, pues una botella. Si es un paso, que es un poco filosofía en Big Water, ¿no? Por algo mucho más, ¿no? Estos son mis principios. Estos son los principios y si no debutan, tengo otros. Tengo otros. Mi filosofía era un poco más seria. Sí. Pero más profunda. Pero bueno. Oye, por cierto, por rematar la cuestión de la moción de censura, hubo una alusión en la moción de censura a Cádiz que, bueno, que ha generado alguna polémica, ¿no? Cuando, al parecer, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, habló de Cádiz en cuanto a la gestión del nuevo equipo de gobierno y el plan de continuidad alimentaria, en concreto, digo, para combatir la pobreza infantil. Te lo pregunto a ti, Almudena, porque hoy en La Voz de Cádiz precisamente hablas sobre esta cuestión, ¿no? Sí, bueno, ayer hubo una crítica por parte del Partido Popular, por la concejal Mercedes Colombo, asegurando que durante la etapa del PP jamás hubo pobreza infantil ni pasaban los niños hambre. En Cádiz, hombre, a mí el tema de pobreza infantil y decir que los niños en Cádiz pasaban hambre me parece un término un poco exagerado por parte del nuevo equipo de gobierno. Que me parece fantástico que se estén haciendo programas de alimentación infantil garantizando las comidas a niños con, a familias con bajos recursos, que se haya firmado hace poco y renovado un convenio con Pascual, para ellos, pero hasta el punto de decir que los niños pasaban hambre en Cádiz me parece un poquito exagerado. Sí que es cierto que Iglesias ha elogiado a todos los alcaldes del cambio y, bueno, a nuestro alcalde, a José María González. Siempre hace referencia por sus políticas y en este caso ha sido por el tema de la Iglesia. De todas formas, la queja de la ex concejala, bueno, sigue diciendo concejala, la responsable de servicios sociales, se cae por su propio peso, dice, antes también se hacía y ahora también, o sea que... Que se atendían, ¿no? Sí, que se atendían niños también en la etapa anterior, por tanto, bueno, si se atendían antes, se atendían ahora... El problema de esta cuestión... Aquí viene la queja, de todas formas no creo que le interese mucho. No, no es la queja, yo creo que ella lo que quiere reflejar es que el término de decir que los niños en Cádiz pasaban hambre es un poco, un tanto exagerado y ella viene a decir que no han venido a salvar Cádiz con ese programa de alimentación Esa es la dialéctica de la política, yo he estado cuatro años allí en el salón de pleno, entonces teníamos una broma privada entre los concejales de la oposición y los niños sin zapatos, cuando la antigua alcaldesa hablaba de los logros de su partido en Cádiz que si había hecho esto, había hecho lo otro y los niños no tenían zapatos, decíamos nosotros así por lo vejín Ella lo había inventado todo, ¿no? Esa es la dialéctica de la política, tú te adornas con lo que puede y lo que tiene, ¿no? En esta situación, de todas formas, bueno, dos cuestiones Una, sigue demostrando la polarización que hay en términos municipales de la política y que se está acrecentando cuanto más va avanzando la legislatura Y lo segundo, que ni tanto ni tan calvo, ni todos los niños pasaban hambre, ni que en Cádiz no había pobreza infantil Como dice Mercedes Colombo en sus declaraciones, hay un término medio, hay familias que sí pasan problemas importantes En Cádiz hay necesidad, la ciudad que no tiene otros recursos nada más que su propia ciudad Aquí en el campo no hay fábricas, no hay nada, el turismo y poquito más Claro, si es verdad que, por ejemplo, al fin y al cabo, y entiendo que por ahí van las palabras de Pablo Iglesias en el Congreso que al fin y al cabo fue de las primeras medidas que tomó el equipo de gobierno al entrar en San Juan de Dios Bueno, de hecho en el discurso yo lo recuerdo, en el discurso de investidura Sí, 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 fue a los 15 días prácticamente, fue cuando se firmó el tema El discurso de investidura yo quiero recordar que fue anunciado como la primera medida que emprendería Entonces, claro, había sido un arma que había utilizado, bueno, Podemos, porque ahí sí se puede en campaña electoral a la hora de intentar encauzar un tipo de voto No nos podemos engañar Podemos conseguir un tipo de voto que no conseguían los partidos tradicionales de la ciudad Y sobre todo hay otra cosa, al gobierno local actual se le podrán reprochar muchas cosas Falta de no sé qué, lo que queráis Pero esfuerzo en lo social, desde luego que no, eso hay que admitírselo Todas las medidas, la mayoría de las medidas van encaminadas a eso Hay un esfuerzo, se reconoce que hay un esfuerzo, igual que lo había anteriormente A lo mejor con una dinámica diferente Pero, por ejemplo, yo sí creo que es verdad que lo que sí que hace es un cambio profundo Pero llevamos dos años de legislatura y todavía no está a punto de acabarse Pero todavía no está acabado, por ejemplo, el plan estratégico de asuntos sociales Va todo muy lento En ese caso, sí estoy de acuerdo con Almudena Está yendo todo muy lento, es verdad que estos trabajos tienen que hacerse de manera concienciuda Y sobre todo para que no sirvan solo para el cortoplacismo Sino que sea un tipo de medida que sirva más para el medio-largo plazo Y ahora mismo el cambio enorme del que se iba a hacer en asuntos sociales Todavía no ha llegado porque no está terminado ese plan estratégico De todas formas habrá que medirlo cuando entre en vigor Ya que estamos en clave de balance, en dos años siempre Se habla que, sea el gobierno que sea En cuatro años los dos primeros son un poco de toma de contacto De acomodarse Y los dos segundos, exacto De acoplarse Y los dos segundos son de desarrollo Y de todas formas, una cosa que a mí me molesta mucho Y se lo he hecho con el anterior equipo de gobierno y se lo he hecho con el actual Es cómo se hace la venta del dinero que aportamos de ayuda en asuntos sociales Creo que es una mala manera, una manera de, no me sale la palabra, ahora mismo De utilizar la política De atribuirse la política Cuando lo ideal sería que no se tuviera que gastar dinero en asuntos sociales En vez de vender que se ha gastado 10, 12 Somos en la capital de Andalucía que más se ha gastado en asuntos sociales No creo que eso sea bueno, a ver Yo creo que es muy malo Porque se están gastando muchos recursos en tapar boquetes Las necesidades que tienen Y soluciones que no se le terminan de dar ¿El argumento de que va lento? Bueno, sí, puede ir lento Pero si en 20 años, cojamos el calzón trío Si en 20 años no se solucionó todo en asuntos sociales A un equipado que no se le puede echar Que en dos años En dos años haga lo que nos ha hecho Claro, lo que nos ha hecho en 20 años Bueno, yo creo que lo que se le reclama Es lo que prometió durante la campaña electoral Sí que es cierto que dos años son poco Pero de todas maneras va un poco lento Yo creo que los dos años que quedan de mandato Serán bastante determinantes Para ver si realmente todo eso que dijo en el discurso de investidura Son capaces de cumplirlo De todas formas, el tema Hablamos de asuntos sociales De todas formas os digo una cosa Y no es por salir en defensa de nadie Digo el título general Quitando a Donald Trump Cumplir los programas electorales Y en cuatro años menos Yo prefiero que Donald Trump no lo cumpla Ya nos gustaría que siguiera la tendencia Pero ya ves como viene Que eso yo creo que también sirve un poco de elección A los nuevos partidos políticos Para que yo creo que lo sabían Antes de acceder al poder Pero ahora lo saben mucho más cuando están dentro Que la maquinaria administrativa Ya sea local Autonómica O estatal Es muy lenta Otro factor también La minoría Es decir Este gobierno local está en minoría Todo lo tiene que sacar por consenso Si va lento Pues también es posible Que sea debido a eso También se han dilado muchas de negociaciones Claro Es decir Gobernar en mayoría absoluta es muy hermoso Claro No me vaya a sacar Sí, pero si es cierto No solamente de otras administraciones Sino que en la propia administración Te topas con muchos obstáculos Intervención, tesorería Te tienen que aprobar todo Todo tiene que llevar Y con el problema también de la Junta de Andalucía Y cuando tienes que topar con otras administraciones Claro Podemos sacar temas Que ninguna es tuya Ni en la Junta Ni en el gobierno central Si queremos sacar por ejemplo Estación de autobuses Por cierto Estación de autobuses Sí Quiero hacer un inciso Ya están instalando El asesor Pero hasta septiembre no se abre Pero hasta septiembre Los trámites administrativos no permiten Sí Es un tema recurrente que yo traigo Sí Sí Hay de rachar y todo Lo tenéis como un mantra Ahora creo que tiene que solucionarse El concurso de la estación De la aplicación Exacto Bueno Este el otro día El otro día Vamos Venía de viaje Y vi que estaban allí Una obra y tal Lo están poniendo al final Al final de la estación En la esquina Para unirlo con Para unirlo con Para unirlo con Bueno Oye Voy a empezar por Perfe Porque me imagino Que tendrá más memoria A ver A ver ¿Qué hacía usted Tal día como hoy Hace 40 años? Uf Esa pregunta que me he hecho yo Esta mañana 40 años ya Y he visto Las ropitas de la gente Para la antigüedad ¿Qué ropitas? Pepe Mira que lo sepa la audiencia Tú llevas campanas Igual que todos aquellos Que se hacen Los atores Las notas estas Misas aguayales incluso Tú ni habías nacido No, no Yo no estaba En el pensamiento De mis padres Yo 5 añitos tenía Yo 5 añitos En el parque infantil Yo ya voté Lo que recuerdo Era una ilusión Ilusión tan grande De la ciudadanía unida De ir a votar Casi el 80% Se presentaron 22 partidos En la provincia de Cádiz Una ilusión Era todo empapelado Todo lleno de Hambre atrasada Eran 40 años sin votar Yo no había conocido los 40 evidentemente Pero había hambre atrasada La palabra que define aquello es ilusión Ilusión desmesurada La gente estaba con unas ganas Tremendas de inaugurar una nueva vida Una nueva vía Nos sentíamos todos muy ciudadanos Muy partícipes Muy partícipes del proceso El habla pueblo habla Todo aquello Rafa se ríe del habla pueblo habla Pero que eso fue un himno Esa era de jarcha Yo creo que sí Era de jarcha también Como el libertad sin ira Puede ser El libertad sin ira sí me parece Pero era un himno Bueno un himno no Y venía de hecho las papeletas Pueblo habla Tú santo Ya te digo Yo la palabra que define aquello fue ilusión Yo recuerdo que voté En esa primera Esa primera Elección Voté al partido de De Tierno Galván Hombre El maestro El PSP ¿No se podía llamar? Se llamaba Partido Socialista Popular Me parece que me falta una sigla Pero te lo busco ahora mismo Era algo así Era algo así Pero no me acuerdo exactamente Te lo busco y te lo digo Que por supuesto sacó muy poco Como siempre que yo he votado Pero que no he ganado nunca Nunca una elección Me ha recordado Me ha recordado Lo que siempre decía en Casa Blanca Que iba con los perdedores Con los perdedores Del mismo palo Sí, sí, sí Bueno PSP sacó muy poco Después Ah, claro Es que era PSP-US US, ¿no? Eso era PSP-US Mira Vamos a recordar lo que ocurrió En Cádiz hace 40 años Cuando se votó A ver Mira, ganó el PSOE aquí en Cádiz Sí Y sacó De los 8 diputados Que tenía en la provincia de Cádiz Sacó 4 Y os digo Eran Manuel Chávez Jerónimo Sánchez Ramón Arturo Vargas Machuca Y Pedro Jiménez La UCD sacó 2 Que fueron Fernando Jorge Portillo Y José Manuel Paredes Sacó 1 el PSP Sí ¿Quién podría ser? ¿Quién se presenta por Cádiz Y por el Partido Comunista? Alberti Hombre, claro Exacto Rafael Alberti Y sacó 1 el PSP Que decías tú Que tú contribuiste A que Esteban Camaño Fuera también diputado por Cádiz Sí, sí, sí Fíjate Claro, cuenta, ¿eh? Fíjate 8 diputados entonces 8 diputados había entonces en Cádiz No sé que ahora somos 9, ¿no? O sea, se subió hace poco Bueno, pues ya veis lo que ocurría Pero lo más curioso Ya no solo la ilusión Y lo que podamos recordar De hace 40 años Me imagino que Sobre todo los que nos estén viendo Y Pepe, claro Porque lo hace más De nosotros de memoria Regular Pero Rafa Para tu información Mira En 1977 Éramos 10 millones de habitantes Menos Que ahora Fíjate Había Bueno, lo de los extranjeros Eran prácticamente decimonial Respecto a ahora Que son el 10% De la población española ¿Cuál era la preocupación En 1977 Según el CIS De la época? Pues mira Las principales preocupaciones Eran los precios Los sueldos La sanidad La enseñanza Y la vivienda Bueno Pues el CIS De hace cuatro días Aquí nos ha dicho Que es el paro La corrupción Los problemas de índole económica Y los políticos en general Oye, hemos cambiado 40 años A entrar a la corrupción Los políticos entonces Quiero hacer una observación Mira Los políticos entonces Eran unos ídolos Del pueblo Te lo cuento Mira, escúchame Adolfo Suárez ¿Qué valoración se le daba? Un 6,19 Sobre 10 A Felipe González Un 6,1 Y a tu amigo tierno Galván Un 5,9 Sí, sí, fíjate Suspendían Carrillo 4,4 Y Fraga 3,5 Pero bueno Se entiende también La valoración de los extremos Sí, sí, sí Pero Respecto a ahora Hoy no aprueba nadie Y si aprueban No, no, no aprueba ninguno Del último CIS No ha aprobado ninguno Pero normalmente Cuando se hacen encuestas Y se valoran a candidatos No se supera el 5 5 y pico Por casi nadie Muy raro Es rarísimo De esta forma la gente Tenía una cultura democrática Cogida con alfileres Es decir Nos quedábamos entonces Con el aspecto exterior La hojarasca Nos íbamos al fondo De las ¿Cómo te diría yo? De las ideologías Lo que presentaban Los Programas electorales Nos quedábamos con Esa primera sensación Que te une Que empatizas con Empatizar con Tierno Galván Era fácil Era el viejo profesor Mira, el Tierno Galván Se le atribuye la frase Precisamente de Quiero recordar Que los programas Están para no cumplirlos Me parece que era suya Fíjate que recurrente Lo que estábamos hablando Antes Mira, estaba leyendo aquí También que los salarios Eran también Proporcionalmente más bajos 79 euros Era el salario mínimo De la época De renta per cápita 1657 euros anuales Haciendo la traducción Frente a los 24.000 Del pasado año Y esto sí que es fantástico Venga, un punto nostálgico ¿Qué hacía él En 1977 Que se veía Mira, pues se veía Ya triunfa Bajo José María Íñigo El 1, 2, 3 Todavía estaba Kiko Lergan No había llegado Mayra Gómez Veíamos Curro Jiménez Los hombres de Harrelson Y la casa de la pradera Y si queremos un punto más Familia linda Auténtica Exacto Y además estaba Punta Quinte Hombre, la antigua Hazte cuenta Claro, que es que entonces Estaba la primera cadena Y la segunda Que era UHF Que eso, a cualquiera Que se lo contemos ahí Eso de UHF ¿Qué significa? UHF era una cadena Que emitía nada más Que por las tardes Y tenía un carácter Así como más cultural Atento, atento Canciones Vamos al capítulo Automoción ¿Cuáles eran los coches? Dice que para los más pudientes El mítico tiburón ¿Os acordáis del Citroën? Citroën, sí Citroën y CX Que fue el coche del año Mientras que los utilitarios Eran el Renault 12 Y el Sinca 1200 Mira cómo se ríen Algunos sí nos traen Bastante recuerdo A los coches Porque además Los coches entonces Duraban bastante más Daros cuenta De cómo éramos En 1977 El Sinca era El utilitario con nervio Exacto Bueno, desgraciadamente También fue En 1977 Lo recordamos Porque fue El siniestro peor Yo creo que había De la aviación El del aeropuerto De Rodeos En Tenerife Murieron 580 Ese sigue siendo De los más Yo creo que el que más De hecho hace poco Fue el aniversario Exacto Y también Hombre, esto Solo faltaba que nos lo dejen a yo En un día como el de hoy En 1970 O sea, la Liga 76-77 ¿Quién la venció? El Atlético de Madrid Hombre, por favor Claro que sí Exacto No, lo he acertado Porque has dicho Esto lo tenía yo que decir Porque no eres del Atlético No eres del Atlético No, no, pero yo sí Es que tenía que decirlo Mira, ganó El 12 de laureado De la Copa de Europa El Real Madrid Quedó noveno en la Liga Y ganó Eso que lo ha dicho Con Rico Cheneo No, no, lo pone aquí La información Yo me limito a leer Y el Betis me parece Que ganó la Copa del Rey Y creo que ese año Fue el primero Que sube el K de Primera No me digas El Betis ganó la Copa del Rey El Betis creo que ganó La Copa del Rey A ver si se repite Me parece que sí Yo recuerdo aquello Sí, el Betis le ganó La Copa Al Betis de Bilbao Que ha pasado La jambullida Esta es la máquina Del tiempo La verdad es que a mí Me trae muy buenos recuerdos No sé si aquello Esto es como lo de Yo puse el AGB Eso que hay Un grupo por ahí El punto nostálgico De echar la mirada atrás Bueno, pero sí es verdad No diremos como Manrique Que cualquier tipo pasado Fue mejor Fue anterior Fue anterior Fue anterior Fue anterior Fue anterior Sí Eso lo decías Manrique Eso lo decías tú Pero sí que es verdad Que, hombre Que algunos buenos recuerdos Tenemos también De aquella época Me gustaría Sería un interesante Artículo de fondo Y tal La vida cotidiana Del 15 de julio Sí, 41 años 41 años Me ha salido la cuenta Ganó la UCBB Adolfo Suárez Y obtuvo 165 escaños Después del Partido Socialista De Felipe González 118 El PCE De Santiago Carrillo 20 La Alianza Popular De Manuel Fraga 16 Y el partido De Enrique Tierno Galván El PSP US De Tierno Galván Y de Pepe Petengui Obtuvo 6 escaños ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Ya que ha hecho la confesión Yo lo incluiré La confesión de que le voté Ya lo incluyo Es curioso ahí Que el partido De Fraga Alianza Popular Queda en escaños Por debajo Del Partido Comunista Sí La percepción que tenía La gente Del partido de Fraga Es que era un partido Digamos No franquista Pero sí continuista Pero hay que considerar Que Fraga fue Fue ministro Fue ministro Todos estamos viendo Palomares haciendo memoria Sí Y había Que lo recordaremos Todos con los calzones En Palomares Venía de Estar en Londres Había sido embajador En Londres Sí Cierto Presentaba también A muchas figuras Relevantes Del franquismo Se había nutrido De lo más presentable Si es posible Esa palabra Del franquismo Para formar Las filas De aleganza popular Claro Obviamente Se tuvo que refundar Porque la percepción Que tenía la gente De ese partido Era el continuismo La prolongación Del franquismo Bueno pues ya veis Como viene el día Es bueno recordar esto Interesante Y a lo mejor Traer algo De aquellos tiempos Al presente Lo que pasa Que la generación De Rafa Ya nos ve Eso es Las batallitas De ese un poco De abuelo cebolleta Sí, sí A ver Con 40 años No hombre Yo creo que es bueno La estudiaba La estudiaba Sí, me acabo Estudiaba Estudiaba Pues díselo a los de selectividad Ahora Ahora iba con eso Fíjate Mira que te me va Vale el pensamiento Que este tipo de celebraciones Para mi generación Creo que Tenemos que tenerlo en mente Porque ahora nos quejamos De la situación De la actual democracia Pero que venimos De una época Hace 40 años Que nuestros padres Nuestros abuelos Escogieron estas elecciones Con mucha esperanza Con mucha ilusión Sobre todo Por volver a Que España Volviera a ser Una democracia Y sobre todo Es bueno que traer Lo a la actualidad Porque ahora Que es un momento En el que se está poniendo Tan en cuestión Todo lo que sucedió En aquellos años Siempre Yo creo que es bueno Que los jóvenes Veamos y recordemos Que si es cierto Hay cosas Que se pudieron hacer De otra manera Pero siempre hay que Marcarlas en el contexto De cómo se hicieron Y cuándo se hicieron Hombre yo no lo comentaría Tampoco Otro 80% De participación Ya me gustaría La ilusión Que generó aquello Fue Otra cosa Que no es Oro todo lo que reluce Claro Es decir Aquello hay mucha gente Entre los cuales Yo casi me encuentro Que opinan Que aquello no fue una transición Sino fue una transacción Es decir Vamos Cuidado que la democracia Viene del mismo paquete Que la monarquía Era indistinguible Una cosa de otras Y otras muchas cuestiones También la deriva Que ha tomado Nuestra democracia Desde entonces Ha habido Ha habido Ha habido Sus claroscuros También en el desarrollo De la democracia Desde entonces No quiero decir con esto Que no sea una auténtica democracia Por supuestísimo Que lo es Pero si fuera una verdadera democracia Por ejemplo Yo ya aquí defiendo lo mío Que tú defiendas Atlético de Madrid ¿Se lo faltaba? Por supuesto Si se vota Al último concejal De pueblo Pues deberíamos también Votar al jefe del estado ¿No? Esas son cuestiones Que nos han salvado La constitución La asignatura pendiente La reforma de la constitución ¿No? Por supuesto No, no Simplemente que la eficacia Al cabo que ningún sistema Es perfecto Claro que no Por supuesto Y dentro de todos De los sistemas Que son imperfectos Creo que el más perfecto Ahora mismo Es el que tenemos La ley Don Por ejemplo La ley Don 10 millones De habitantes más Y una buena parte De España casi despoblada Está favoreciendo A circunscripciones pequeñas A los partidos Que presentan En circunscripciones pequeñas La verdad No, que yo lo que veo Una pena Lo que veo Que es una pena Es lo que comentaba Antes Pepe Que el político Entonces era como Un ídolo Y lo que ha cambiado La figura del político De antes A lo de ahora Si es verdad Que han pasado Muchísimas cosas Que han provocado eso ¿No? Pero es una pena Porque ahora mismo La política está Un poquito más Un poquito bastante Entre los ciudadanos Y se refleja Muchas veces En esa abstención En la junta La cuarta preocupación La relación entre las personas Yo recuerdo Hace 40 años Las relaciones Entre adversarios políticos Era una relación De discusión Pero que no llegaba A mucho más De la saña Que se pone hoy Había más generosidad Entre ellos En el trato Hay en el debate Y algunas afirmaciones Un tanto Fuera de tono Desafortunadas Y algunos discursos Que estuvieron más basados En el chascarrillo Que en la defensa política Claro Después se llevan bien Hay veces que sorprenden Pleno Que nosotros asistimos A Pleno De repente Hay un enfrentamiento Un cruce de acusaciones Y de repente Acaba el Pleno Y todos tan amigos Es que Como lo del fútbol Que es que Queda en el campo Todo queda en el terreno Bueno Algunas cuestiones Están saliendo del campo Pero Pero sí es verdad Que muchas veces Sorprende incluso Las charlas de pasillo Entre plenos Y demás Y cuando hace 5 minutos Prácticamente Se estaban despellejando En el pleno Oye Que lo apuntábamos anteriormente Que nos quedamos sin tiempo A ver Que tengan mucha suerte A todos los que han hecho La Pebau Una cosa muy rara Pebau Sí Prueba de evaluación Pero la gente Lo va a seguir Conociendo La selectividad La selectividad Para los amigos Las siglas Lo único que hacen Es en follonar las cosas También pasamos Del BUP Y a la secundaria Que yo hasta que Mi hija no empezó a estudiar No me enteraba De cuántos cursos De secundaria El bachiller Yo me liaba Yo estaba en el BUP Y ahora ya estoy aprendiendo Debería de estudiarse El tema de las siglas Porque cada profesión Tiende A en follonar Su 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 parlamento Con siglas Los médicos Los profesores Lo que estamos haciendo Entonces Las siglas Para los ajenos A la jerga Pues no se enteran De nada La selectividad Que no hemos entendido Bueno es que lo más curioso Es que hay polémica Y controversia En la prueba de selectividad Precisamente Y viene a colación En un día como el de hoy Porque Uno de los últimos temas De historia Era el de los gobiernos democráticos Y ha salido Claro Y es que a lo mejor Uno llega hasta el final Del temario Los chicos decían Que le dijeron Que no se estudiaran eso Que el tema 12B No se lo estudiaran Porque no ayudaban Hoy sale la universidad Diciendo que estaba En el temario Y por tanto Que puede salir cualquier tema Claro Pero eso es como Nos hablamos antes De que los programas Están para no cumplirlos Muchas veces Los temarios Por lo solo tiempo Están también para no cumplirlos Porque Bueno Pepe tiene la experiencia De profesor Y los problemas Que se tiene cada curso Para poder cumplir Primera pregunta Eso no lo hemos dado No te acordarás La excusa número uno Sí, la excusa número uno No lo hemos dado Se ha organizado una Sí, sí Una plataforma Plataforma de firmas Me parece que llevan En chain.org Más de 16.000 firmas ¿Eso podrá salir adelante? Yo me pregunto Sí, 15.000 firmas Lo que pasa es que Hubo también Una contralonce Que impulsó Un joven de aquí De la provincia Y al menos fue recibido Por el ministro De Lugo De Lugo De Vigo De Vigo Perdón Vende de Vigo Es que también Esto vende de Lugo Me lo confundo habitualmente Más allá de eso Me imagino que no No creo que vaya A ninguna parte Si hoy la prueba De selectividad Además no sirve Prácticamente no es excluyente Hoy sirve para ordenar Nadie se queda atrás Muy poca gente Se queda atrás Por la prueba de selectividad Hoy sirve para ordenar Pero después las notas De corte Las notas de corte Sí, que a la universidad Oye, te puedes hacer Una faena Que cada vez son más altas En todas las carreras Yo en mi época No eran tan altas Y en mi época No eran tan altas De verdad Bueno, si es que periodismo Tampoco era tan consciente No, porque yo creo que Vuestra época Era sobre nueve Perdona, Rafa Cuando has dicho En esa época Por favor Módele el tono No, joder Yo soy de secundaria No, está poniéndose Muy mayores Mira, te vas a estrenar hoy Te vas a estrenar hoy Porque es que De verdad Estaréis conmigo Estaréis conmigo, ¿no? Sí, sí, sí Por favor Esa época Los que sois de BookCoin Los que fuimos de la Luce Los que sois del plan 57 Vamos ¿Sabes qué? Creo que Si no me equivoco Vuestra sensitividad Creo que era sobre nueve puntos La nuestra pasaba a ser sobre diez Y ahora es sobre catorce puntos Sí Yo creo que la nuestra Ya era sobre diez Yo recuerdo que sí No, creo que la Sobre doce Me parece que era No, la nuestra No, sobre diez Ahora es catorce Sí, pero yo creo que era Lo que era la propia Pero creo que era sobre nueve Pero la media La tenía sobre diez Ahora te bajaba la media De una manera brutal Sí Sí, sé que Por ejemplo Los porcentajes En la Luce Voy a decir mi época Para que no se cabréis conmigo Creo que eso sí Se niveló Y ya no Se podría haber dicho En la actualidad Mi época Es que cualquiera que le oiga Parece que Vamos a confesar Perdón ¿Hay gente que quiere estudiar Periodismo todavía hoy? Sí, sí Por de gracia No ser político incluso Por de gracia Yo espero que mi hija No me lo diga ¿Cómo ser político? Espero que mi hija No me lo diga Sí, sí Yo no lo sé Yo no lo sé Porque fue la carrera estrella Fue la carrera estrella Pero porque todo el mundo No sé Hubo una época Que a todos nos gustaba Bueno A mí me encanta mi profesión Claro, por supuesto O sea, me fascina Pero después cuando entras En el terreno laboral Te das cuenta De que no es todo lo que reluce Y es una profesión Complicada Para conciliar Para todo Sí Es de dos Forma de según Coincidió con el mundo De los medios de comunicación En los Finales de los 80 Primero de los 90 También tuvimos nuestra Particular burbuja Cuidado Sí Claro Sí, sí Pero fue una carrera estrella Con lo mismo que en mi época Era arquitectura ¿Vas a terminar el chiste? ¿De cuál chiste? ¿De lo de estrella y estrellado? ¿O no te vas a atrever? No, porque me vas a sacar Todo esto Te vas a atrever Es que te he visto la intención Pepe No, no No lo voy a terminar Vale Déjalo estar Bueno, por cierto Y terminamos Hoy empieza Los que se quieran ir ya Aparte de Europa Hoy se ha acabado el roaming ¿Sí? ¿Sí? Sí Bueno El llama por teléfono móvil Hoy se ha acabado Hoy se ha acabado Dondeo dice que Le llamemos itinerancia El sobrecoste de la itinerancia Que dicho así Roaming Lo pronuncio también en inglés Roaming 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 Que parece de una dinastía china Roaming Roaming Venga Bueno, pues hoy termina Hoy termina Pero nos maliciamos Y las organizaciones de consumo Están detrás de la pista Y también la Comisión Europea Que detrás de esto Parece que va a haber un abaratamiento Porque no hay el sobrecoste de itinerancia A ver si no lo hacemos con el término Y que todas las compañías Van a elevar las tarifas Veremos a ver Esa es la letra pequeña ¿No? De este asunto Esa es la letra pequeña Parece que va a ser la consecuencia Pero bueno Veremos a ver si Si hubiera una verdadera competencia Las distintas compañías Intentarían ajustar los precios Para ponerlo más barato al usuario Bueno, vamos a rematar con una sonrisa A ver si es capaz Porque además hoy he leído En algún calendario de estos raros De los que yo frecuento Dicen que hoy es el día del poder de la sonrisa Vamos a ver si somos capaces De dibujar alguna Dicen que han acusado a Bob Dylan Que ya Con lo ha quedado de sí Con todo el premio Nobel Que ha plagiado en su discurso De aceptación del premio Nobel Ya lo que nos faltaba por escuchar Mira que se ha hecho de rogar Que si se le daba el premio Que si no se le daba el premio Que si voy Que si tengo un concierto Bueno, pues ya lo último Yo no sé Dicen que hay fragmentos De frases de De la web Spark Notes Corta y pega ¿Quién se ha dedicado a buscar en esa web? Me temo que Bob Dylan Bueno, aparte de Bob Dylan Además de Bob Dylan Pues no lo sé Pero oye Esa web quién sabía que existía Esto es muy sencillo Porque veis en Google Tú pones a lo mejor parte del discurso Y te saltas la cita Tú metes una frase Y te salta seguro Claro Oye Spark Notes Ya lo dijo antes Que Bob Dylan Bob Dylan no le hace falta Copiar un discurso Vamos Oye, que a lo mejor El hombre no ha tenido tiempo Si es que le ha venido muy atrás mano Lo del premio Nobel Es la impresión que me da a mí No sé Que si voy, que si no voy Que si lo acepto, que si no lo acepto Pero por cierto Premio, recordamos Premio Nobel de literatura Sí, ya La respuesta está en el viento Ya te digo Y más en un día como el de hoy Que es el mundial del viento Mira que bien Vamos a rematarlo ahí Me ha quedado muy bien Te va a librar Me he borrado las tarjetas entonces No, no Eso está en la comisión En la comisión de disciplina De las tarjetas Yo voy a apelar Apel, apelar Vamos Después de que las rojas Todavía un periquete Bueno, Betengui Que ha sido un placer La verdad que sí Hemos echado un buen ratito Y con nuestra nueva compañera Con nuestro punto de cuentame también Uff Hemos tenido un momento de cuentame De cuarenta años Sí, sí Tal como éramos Bueno, Rafael Burgan Usted claro que no lo vivió Eso es que se perdió No Ahí te lo dejo Bueno Ha dolido Ha dolido Pero va a vivir otras cosas Ya, ya Te oré Almudena del Campo Bienvenida, eh Espero que me haya pasado bien Y espero que me vuelvas a llamar Eso es Que te quedes con ganas Espero que te hayas quedado con ganas Una pausa, pero seguimos en El Mirador En unos minutos